La fotografía es de la ciudad de Los Ángeles anoche con luces. Este es el sistema de carreteras de Los Ángeles a partir de una visión del cielo. Este es un calle típica en Los Ángeles. Este es una fotografía del horizonte de Los Ángeles durante la puesta del sol. Este es una playa en Los Ángeles donde mucha gente viene a divertirse y relajarse con amigos y familia. Este es una fotografía del horizonte de la ciudad de Los Ángeles anoche.